No se imaginan lo que soy capaz de hacer. En este deporte es así, en este deporte ganás o perdés, en una vez que estás arriba del ring ya bendiste tu alma. Impresionante, te estamos observando entonces como continúo con esto, lo que sí es bueno, con Polesano nuevamente quedas garantizado tu continuidad de gilambor con este triunfo que era el tryout, no? Exactamente, está firmé el contrato, así que me van a tener para rato, no se preocupen. Así es entonces Mirko, la violencia real, gran potencia. Gracias.